Lo que se trata en realidad es de asomarnos por diferentes puertas, diferentes ventanas, diferentes huecos a esa maravilla infinita que es la música, cualquier música. Se trata en suma de ampliar nuestra capacidad de disfrutarla desde una simple melodía hasta una sinfonía o una ópera. Aplicar aspectos también de la propia música que la propia música contiene luego a nuestra vida diaria en términos de bienestar, en términos de desarrollo emocional, en términos de potenciar nuestra creatividad. El teatro real es sin duda una de las principales instituciones musicales del país y su labor principal obviamente es el teatro lírico, la ópera. Sin embargo, cada vez más creo que está en el ambiente la idea de que la música es algo tan enriquecedor que hay que intentar hacerla llegar al mayor número posible de personas. Entonces, en ese sentido, esta propuesta es creo que muy pertinente que se realice en un lugar como el teatro real. El curso está pensado para cualquier tipo de persona en realidad que tenga inquietud de ampliar su espectro, su abanico musical, su capacidad musical. Entonces, aficionados, personas que piensan que no saben nada de música pero que les gustaría conocer más, estudiantes de cualquier tipo, no solo de música, profesores no solo de música, personas que trabajan con grupos que tienen que trabajar con dinámicas de grupo, personas interesadas en el desarrollo de la creatividad, en el desarrollo emocional. En suma, cualquier persona que desea ampliar su horizonte musical y a través de él también su capacidad de desarrollo emocional y su creatividad.